Vienen por principal Tuso hola a todos los compis que uno estima Ay Tuso muchacho, ¿cómo estás? Muerta Amaro Buenísima Kesi Buenísima Cerdo Qué bueno soy ¿Tienes info? Se nota ¿Alguien? Tenemos el difícil de aquí Iniciando escaneo con el pequeño ¿Hay gente haciendo rappel, Chris? No sé ¿Abrieron en este lado pin 3? ¡Estoy recargando! Y pin 3 Y pin 3 A ver qué encuentran Solo está vivo uno de los atacantes Estoy de puta por abajo Ah, pero ya sabíamos Es que me descubrieron Es hora, es cuando todos vamos a por la kill ¿Cierto Cerdito? Por favor vayan, piquen, piquen Pi-pi-piquen Muerte, mi negrito Muerte, mi negrito Muerte, mi negrito Muerte, mi negrito Piqueando donde no está el enemigo Para que no fuese a matarlo Cuidado la dronera, Chris, por favor. Por aquí, segundo piso, piano. ¿Están droneando? ¡Preparando nuestras defensas! ¡De magneto preparado! ¿En blue? No, marica, pero el que quieres que hagas es una cariña. ¿Dónde está el niño? Cristian. Digo, pesito. Hay gente... ¡Marica, arriba tuyo! ¡Quítate, Chris! ¿Se va a seguir, cuapita? ¿Qué sigue, no, Chris? No, no. Yo no quería subirse a este pendejo. ¡Ha picado uno! Cerdito, tienes uno ahí por principal, por el salón, a tu derecha. Muy buena. ¡Eh, en amarillas, en amarillas! ¡Vamos a desfizos! ¡Jalusters! ¡Cambio cargador! ¡Hali, Jalusters! ¡Jalusters! ¡Hijo de puta! ¡Me lo está levantando, me lo está levantando! ¡No, pero papi, es que verdad, nadie me apoya! ¡Amarillas! ¡Cuidado, Chris! ¡A la derecha! ¡Sal a la derecha y dispara! ¡No, ya no! ¡Le he colocado una clave, bro! ¡Perro de puta! ¡Otan, no sería A! ¡Salgo o no salgo, me lo quito o no pongo! ¡Jalusters! ¡Faltan 15 segundos! ¡Concentrado, amigo! ¡Concentrado! ¡En amarillas! ¡Acuentra! ¡Letro, letro, Christian! ¡Mate ese perro! ¡Mátalo! ¡Oh Lucas, 15 segundos! ¡Están los ojos, caca, pe recognition! ¡Eso plantas! ¡Los atacantes han colocado un Sedax! ¡Deben destruirlo! ¡Ah, papi! ¡Eso estaba difícil! ¡Sí, estaba obligado! ¡Sólo! ¡No, ya la caigasó! Me extraña que falle eso, se me... ¿Cómo que le falle? Si le di piso al hijo de puta, he estado en el piso. Ya no, ya no. O si... Parsea. Un buen anquecito. Parsea que tilteada weon, no, yo estoy jugando pa'l culo. Están arriba, en rotonda. Buena. Ah, tiene no... ¿Dónde está? Cambiando de cargador. Es una llana, la otra. Yo tengo cámara en amarillas por si las moscas, Cris. ¡Eh, puta! ¿Hay uno arriba? ¿Hay uno adentro? Sí. ¿Dónde? Es un... Es un... Ah, mentira, no, está arriba. Tercer piso. What the fuck. ¿Tercer piso? Sí. Tercer piso, sí. Acá yo escucho, es un montaña. Sí, hay un montaña en segundo piso. Pero no lo veo. Aguántale, aguántale, tú. Ay, Dios. Ay, yo no tengo cámara, Cris. Ah, bueno, sí tengo, sí tengo, pero... Lo están droneando nuevamente. A su izquierda está el dron. He pillado a alguien. Ahí ya lo vio, ahí ya lo vio, porque está marcado por la llana. Eh, en azules, eh, en amarillas. Ah, sé que sí, está jodido, eh. Sí, está re jodido, güey. ¿En bridge? No jodas. Está en el bridge, el otro. Queda el último atacante. Está en el bridge. Sí, está en el bridge, fin 4. Entonces, cierra ahí, cierra ahí. Sí, señor jefe. Pero, ¿sabes que sí muero? Le quedamos aquí en la ventana. Me acabaría de dar toda la vuelta. Ya que. Yo le aviso, yo le aviso, súbase, Téllez. Y le aviso cuando el pusho. Ya, está pusho, pusho. Está ahí, está adentro, ya. Ahí. Ya, está pusho. ¡Muena, Téllez! Estoy jodido pero no estoy pendejo. Aghh. No estoy para la de él Por eso no estoy escuchando en nadie Ahora me son llamas Ay, me parece que no le exhala A mí, a mí Puta madre Este sapo perro, cuánto lleva allá afuera y nadie lo mata Eso te necesita Afuera, ¿a dónde? Es que no es El T-Rack traído, recuperado Yo espero que yo la... Está fuera donde pregunta Griggy I love you No hay nadie big head Oh Dios Es clear What the fuck? ¿Qué ha pasado? Todavía no era listo Ah perro Ahí nomás adentro y debajo de todas esas asamis Suyo quesito, está ahí arriba a la izquierda Especial por ahí A tu izquierda Corre perro, corre Mátalo, mátalo Como mierda Ay no, vaya coma mierda Pero por qué fue como al parido Si te mataron re bien Porque estaba apuntando O sea, traté de apuntar y se demoro mucho Ese corto, mas o menos se demora eso Un montón Ah Voy a mirar si puedo hackear los maestros listos No Allá vamos, quedados atrás Hackeando los maestros Ya, hackeé uno de ahí No van a lanzarse cuatro No, no No pude hackear No, baila no No, baila, no Hijo de guerra! No pero cuantos hay ahí we Unos caigo al revés a ponerlos ¿Dé? Marika yo no lo veo Weon Ah, qué porquería de spot que tienes, malparido. No, 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 no te asomes por ahí, güey. Tienes un spot asqueroso. Está ahí a tu izquierda, Chesito. Subiendo una puta mierda. Había otro por ahí, Chesito. A la vez pudiera escuchar esos 30 malparidos. ¿Sigue avanzando o qué? Sí sigue avanzando. Voy a recargar. Tengo otro por acá. Por acá estaba el tubo, Arao. Solo queda un enemigo. Quieto, quieto, quieto. Dale, refil. Mosqueate, mijo. Acá está, acá está. Son amarillas. ¿Qué ando? Yo le entro y usted va. ¿Listo? Dale. Vengan a jugar Minecraft más bien. We love you. We love you, big. Marica, no la vi. Ah, güey, puta. Una garra, está arriba. Ah, es una garra. Ah, ahí tiene ahí otro pixel. El tachanca, cuidado. Aquí habla, cámara. No tiene navidad ni rotación, nada. Está, está ahí ahí montado. Tellez, si quieres te drone y tú sígues. Me parece bien. Está limpio, Tellez. Anda, anda lento. Aquí. Está limpio, está limpio. El tron lo seguí de derechos. ¿Listo? Listo, listo. Tachanca está ahí. Pindos, pindos. Está ahí Tachanca. Ya, ya. Yo veo la guerra, güey. Sigue ahí. Se fue a la izquierda. Se fue para la cocina. ¡Hijo de puta! A poco con el vigil. Está en el primer piso. Tachanca, no sé dónde. Tachanca está acá. Muerto Tachanca. ¡Estoy muriendo! ¡Pongo otro cargador! Ah, estamos por el mismo lugar. BG está arriba. 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 Ay, ay, acá puedes plantar, de hecho. Acá no hay rotación. Eh, TJs. Sí, acá no hay rotación. Plantar, plantar, plantar. Plantar, 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 plantar. Pútenme. El Oryx está en amarillas. Amarillas. Por... Pilax, pilax, pilax. No sé. Acá está tú, arao. Muerto, muerto, tú arao. Te va, te va, puro la puerta. El otro no sé, no tengo info. Está ahí. Te entra, puro la espalda. Te da espalda. Su puta madre. Está pin rojo. Distro luces. Solo queda un atacante. Aguanta. Aquí lo es Cerdin. Cerdin. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Wow! ¿Qué putas? Colocaste una nómada en la bomba. ¿Pero qué? ¿Tiene que ser transparente o qué? No, pero no alcanzó. No la encontró. ¿Qué bobo? Ay, qué buena. Misión completada. Bomba desarmada. Muy buena, oye. Otra victoria. Qué bien. Ese, qué bobo aquí. No la encontró. Sí, no la encontró. Muy bien plantado, güey. No, ese quesito que me llevo, güey. Hasta ahí merece haberse robado el MVP. ¿Verdad? ¿Cómo robado? Fue el ganado a pulso. Sí, sí. Digamos que sí, güey. Entonces, plante, plante usted, piro. No, 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 no Gracias.